cómo está hoy vamos a seguir el kirby 64 y vamos a hacer una recuperación de lo que pasó en él en el fin pasado que estábamos grabando lo crean de drama total drama total drama rompa de hecho lo vamos a seguir mañana probablemente pero ahorita estoy muy cansado estoy muy muerto no tengo la mente para traducir tan tan rápidamente así que por suerte tocaba un juego que es bastante relajante y tranquilo que es el kirby 64 entonces dije pues vamos a correr un rato el kirby vamos a jugar un rato al kirby el kirby es bueno para la salud vamos al planeta tierra porque o sea está claro que es la tierra tiene un satélite que está rodando alrededor de él y un color sospechosamente quesoso y si nos fijamos bien podemos ver los diferentes continentes europa o sea es la tierra esta madre la diseñaron a partir de la tierra o sea yo recuerdo que esta fue de los primeros los primeros este muere muere oh que cool ¡Qué bonito este antepoder! Está muy bonito, pero no es tan ok ¡Ja! ¡Como una modelo! ¡Ese! ¡La cocha de tu man! ¿Qué pasa si combino...? ¡Me llevan la masacuata! ¡Me van a matar porque me... ¡Ahí está! ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí es cierto que me vuelvo un hombre de nieve explosivo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Momba! ¡Más picos! ¡Momba! 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 Osea, chidas no está tan chido entonces... ¡Fuego, hielo! ¡Ay, qué bonito! ¡Hay fuegos artificiales! A ver... Jelly Roca hace esto. Quiero ver qué hace el fuego y hielo. O sea, es como un baile en el que se autocongela y al mismo tiempo se está quemando. Ok, este no está tan chido. ¡Pingüinito! Creo que nunca había sido full hielo. ¡No! 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 Listo Adiós El hielo es bastante duro, eh ¿Y si hago hielo más hielo? Todos teman la gran bola de nieve Kirby O sea, que debo decir que muy probablemente Su otro poder es más útil todavía O sea, el que es de uno solo Pero es muy épico ser una bola de nieve Que aplasta a todo su alrededor Hola Adiós Así, así Ah, no me salió bien Pero, espera Me pregunto qué será si es Ah, chingate Adiós Adiós Ah, no contó Porque traías la boca Ah Au Tu debes ser piedra, ¿no? Au La concha de tu madre Es Kirby Traga que la nieve Kirby Resetea la nieve Esto era lo que quería probar Ay, qué bonito ¡Sí! Este juego me hace muy feliz Excepto las puntas rocas O sea O sea Para colmo Ni siquiera das piedra O sea No das nada O sea No vales madre No O sea Y para colmo Es lo único que puedes hacer Bien Tirar Tirar Ah, no me lo puedo tragar Oh Nah No agarres Ni madre Ah Ok Pero pasamos al primer nivel Sin ningún Cuatro de tiempo Esto me gusta Esto me gusta Ok Segundo nivel Son como Cristalosos Hay una teoría Que se supone Que este Este es un nivel Que está basado En el que Verga O sea Que está basado En una En un invierno Nuclear En el que El planeta Tierra Pereció Y que Muere Ok Era predecible Era predecible Ok 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 Ah, estos eran cohetes. Hubiera todo chido combinarlos. Me quedo haciendo. ¡No! ¡Vayanse a la verga! ¡Vayanse a la verga! ¡Vayanse a la verga! ¡Tengo que perderla! ¡Qué culeros! ¡Qué mal pedo! ¡Se pasaron de galleta! ¡Me te dieron una trampa! ¡Me te dieron una trampa! ¡Estoy italiano! Bueno, ya aprendí a no volver a caer en las mismas trampas. Lo único que tengo que hacer es subir hasta que me quede sin dudamiento. Y huir de este castillo he llamado vida. Ah, ok. Tengo que vivir con la vida. Ok. Entonces tendré que vivir el tormento nuicioso de ser hirvito. ¡Oh, no! ¡Ahora pude! O sea, que realmente ese es el mundo que rompe la teoría de Shiver Star. ¡Ahora pude! ¡Ahora pude! ¡Ahora pude! ¡Ahora pude! ¡Aquí está! Este es el poder que estaba buscando. Me voy a convertir en un ninja y voy a ser el mejor ninja de Konoja. ¡De veras! Me encanta porque hay como que Un pequeño momento de realización de Oh no Ok Ah que hijos de la babaya Ok Toma Bien La vida es más fácil si explotas a tus enemigos Así estoy me quitando Ok Ok Toma 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 Se muvió el fruto, de como aquí voy, jugando al típico en emoción. La vida no se termina en una realidad, sino en un poco de corazón. Pero lo arreglas con una simple explosión, la vida se resume en tocar a tus amigos y enemigos con igual. ¡Arde! ¡Fuere! ¡Au! ¡What the fuck?! ¡Me mordió un guachirango! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Se pasaron de verdolaga! Solo por eso me lo puedo tragar a todos. ¡Lánzame semen! ¡Lánzame tu esperma! ¡Yo me lo tragaré completo! ¿Eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Allà! ¡No! No, dejen de comerme huachirangos Me estan comiendo los huachirangos Me estoy bailando Ok, sigamos siendo una bola de nieve Y acabemos con esa chispadera Quiero la vida No, me pasé esta vez Pensé que no te podías pasar Uy, vamos a una fábrica Bye Y esta es una de las cosas que según más apoya la teoría Que se supone que los humanos al dejar la tierra en una segunda era glaciar Un apocalipsis glaciar Las empresas y los centros comerciales Fue de lo poco que quedo todavía en pie De la civilización humana Pero no se, osea Si debo decir que es muy interesante Que Osea El hecho de Que Escuchate Estamos lentos Tratando de todo caer Pero no se, osea Que nos ha parecido de irme en el lado de laarea Que tal No se, osea No se, osea Vale, no se, osea Pues, osea Vamos por el otro lado ¿Así? ¿Así? Uy, papá, eso te va a doler ¿Cómo me caen mal? O sea, si estos pueden meter rocas Yo les voy a tirar rocas Y se supone que esto es porque Según es el último vestigio que existe De la humanidad Dejado por los antepasados que murieron Otro lado Entonces civilizaciones pequeñas Se empiezan a nacer a través de los cien ¡Puto sapos! Mucha civilización antigua, pero... ¡Au! ¡Ahí está! ¡Yanshiro, bienvenido! Eh, ayer tuvimos un programa de internet Y no sé, pero ya no quiso volver a grabar De hecho, se grabó, no había muchísimo O sea, se había hecho muchísimo más parte del nivel Pero... Ya no se guardó ¡Saludos a mamá Andy! Dice mamá Andy que igual salgo Este... Este... Entonces, la verdad Hoy me siento muy madreado O sea, ando muy exhausto Este... Entonces, la verdad No tenía ni la voz Ni la energía Para ponerle a los diferentes personajes ¡Te decidí jugarlo más tranquilo! ¡No! Listo ¡Vámonos! Yo tengo un día muy... Tildeado y enojado Es uno de los momentos negativos Que tengo que relajarme Y dejar de jugar eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¡Explícate! Juegos online No, en mi caso fue por trabajo O sea, he estado trabajando Todo el día Entonces Pues realmente no tengo Ningún poder que me sirva Para bajar esto Entonces Ah, que creo que quería Que fuera aquí mi roca Y tú y yo Así que ni modo Así que ni modo Me lleva a la verga ¡No! ¡Y era la última vida! ¡Joder! Volvamos al centro comercial Porque la vida es una Y yo la desperdicio Jugando esto Ok, ya vi que me pide Kirby roca Así que vamos a ver Si encontramos Kirby roca por ahí O sea, el chile Ya sé Que este Este si lo combino Si lo combino Con el roca Agarro Que es el que es mi favorito No, por eso Pero no tengo Con qué apretarlos O sea Es de la cuestión O sea Yo no tengo Hijo De tu puta verga O sea El detalle es ese El detalle es que no tengo Con qué pintarlos Ah Entonces yo si era el imbécil Explícame Por qué Tú no eres de roca Oye Oye Vete a la verga No es cierto Yo jamás Yo jamás me dije Pendejo A ver Ahorita no quiero besar Ningún sapo Igual y más tarde Pero ahorita no Chinga tu madre Pinto sapo de cagada Vete a la verga Mi miembro tiene que probar Hey Chinga tu madre Pinche sapo de cagada Me mato Me mato Que molesta el sapo Así les baiteo No es más lo gostean Más a las personas Y más a los sapos Más a los sapos Más a las personas Más a los sapos Más a las personas 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 ¡Le paso por arriba al sapo! ¿Sabes? La vida me hubiera sido más fecha que me hubiera dado cuenta que podía pasarse por abajo. Ok, ahí está. Subamos por la espalda de la bomba. Nunca he sabido qué es lo que hace la super bomba. ¡Ah! ¡No lo mató! No se convirtió en doble super bomba. Yo quería que fuera una super bomba. Quería ver qué hacía. ¡Mi amor en motion! Dato curioso de Andy Goma. Andy Goma mostró esta como perrito recién. No, estoy diciendo que... que Montezo es como perrito recién. Sino que es la cosa más tierna del mundo. Sí, dato curioso. O sea, de hecho toda la familia Goma lo hace. ¡Oh! ¡No, no! ¡No! Si ya has escuchado a Serly. ¡No! 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 ¡Para ello! ¡No! ¡Qué complicado es este jefe! ¿Cómo que no? Ahí está ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Solo estás diciendo no! He dicho muchas cosas Y muchas de ellas me arrepiento Como por ejemplo decir que los negros De una raza sube ¡Es que no le doy! Así me cuelgan los huevos cuando se calma Mira cómo el rebote Mira el rebote ¡Boim! «Boim!» 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 ¡Boim! «Boim!» ¡Yay! ¡Yay! Si, ¿no? No salió... Igual es otro color de cereza Osea, el melocotón es como un... Osea, igual es un durazno La otra, si no tengo idea que es... ¿Es una naranja? No Vamos a decir que es este Este ¿Cómo? La vida es colorida, man No, no tengo ni puta idea No tengo miedo No, no tengo ni puta idea ¿No puedo ir a medida持 en este riesgo? No, no tengo ni puta idea No, no tengo ni puta idea No, no tengo ni puta idea ¿Adelante? No tengo ni puta idea No, no tengo ni puta idea Ok, si pasa por abajo no pasa absolutamente nada. Oh, llegamos a la parte más industrial. Ah, ya sé qué hacer. Ah, el chile no se ha sido. Pero quería hacer algo eléctrico. No cierra. No cierra, ¿qué hace? Ah, sí es cierto. Somos patinadores. Agarra toda la comida que puedas, Kirby. Toda la que puedas. Agarra. 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 Ah, bien Porque patinando se vive bien la vida Bien, una vida extra Bien, 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 bien Me estás jodiendo que era una puta bellota Ok, penúltimo nivel Y vamos a pasárnoslo patinando Como Yuri o Nice Traiganme más Jotos que los quiero besar a todos Es Au 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 Lánzame cañones Ok, vamos a agarrar la última estrella que estás acá Hacia el lado derecho Hacia el lado izquierdo Es que de hecho técnicamente está modelado O sea, no sé si la inspiración haya sido el planeta tierra como tal Pero modelado como el planeta tierra está O sea, porque si se alcanzan a ver los continentes Como dice la teoría Ok Ok Ok, pega O sea, la teoría la escuché hace muchísimo tiempo Pero el juego creo que nunca lo había jugado Insecto 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 Técnicamente Técnicamente ya lo había esquivado Yo jugué el Amazing Mirrors Pero recuerdo que nunca me lo pude pasar porque me perdí O sea, me perdí de plano y ya no pude seguir Más que lo personal Soy más de platformeros que metritenias O sea De hecho estoy sorprendido que me haya podido pasar con un logonite O sea, son golpes que tengo que recibir básicamente Es lo que dije O sea, no tengo idea de cómo me lo pasé Y no me lo pasé al 100% Au Bicho Aparte, ¿cuánto tiempo me tardé en pasarte con un logonite? También hay que ponerse en consideración Bien, bien Ya voy, bájame Simbo What the fuck ¿Qué putas es esto? No puedo vivir fuera del agua Pero tampoco dentro Claramente ese pollito está muerto Claramente ese pollo está muerto No puedo ir ¿No puedo ir? ¡Sí! ¡Mi poder favorito! Pero ahorita no Creo que ahorita no es buen momento usar mi poder favorito ¡Qué bonito es este en especial! ¡Ah! ¡No lo hice! Este es un gato sin extremidades Ok, ¿y eso qué chingados es? No, no, no ¿Esto qué putas es? ¿Es como una especie de bruja cachalote rara? El último sí no tengo idea qué es ¡Oh, fuck! ¡Car! Así le tengo que esperar el momento exacto El Car se llama Kine ¡Car! Y claramente este se llama Angry Birds ¡Car! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Arregullo! ¡Curricio! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cruzl bárbaro! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Fa! ¡Suscríbete! 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 Ok, esto es malo Estos niveles siempre me van muy mal El gato se llama Naan Yo le digo por Gaan O Nia Como el monstruo creado por La cultura Lopecraft Ni Naan El ratón se llama Juan Y este se llama Cosa ¡Carp! ¡Niawa, así es! Ah, o sea, el gato lo que puede hacer es un doble salto Ok La babosa que se llama Chuchu O sea, que le gusta que le piquen el Chuchu Ah, o sea, el gato lo que puede hacer es un doble salto Ok Mire como a mi me estirmo Me gusta más estirarme contra la superficie suave Ok Ok No Tu versión de nosotros, cariño, no es para nada La que hay chuchu La que hay chuchu ¡Aja! ¡No! O sea, compañeros sexuales ¿A eso te refieres con compañeros de una forma rara? Sí, güey, pero si los niños cogen entre niños ¡No tienen nada de malo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! Te voy a cachetear ¡No! ¡Vamos por acá! Ya, ya estamos casi al final ¡Ah! ¡Ah! ¡Bee! A partir de media de tomar ella cosa equivocada de hecho ya casi no agachete de hecho ya casi acabo yakuza like a dragon me lleva a la verga que complicado mas o menos pues de hecho por ejemplo ya con esa batalla según yo que han de quedar unas 10 horas de juego no 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 Dame, 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 dame Dame, dame Dame, dame, dame Me pudo arriesgar Pero la verdad prefiero vaciarlo Aquí sí lo voy a hacer Puta verga Ah, no Ah, no De 5 a 6 horas Tienes como rango de 11 horas Probablemente En un segundo, voy por arriba Y un beso De hecho me faltan 2 Mamagoma 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 ¿Ya estás de la universidad, Genchi? ¡Gracias es! Hecho Hecho Para Ok, vamos otra vez. Quiero ver que hace la Super Bomba. ¡Ah! O sea, no es tan útil como el otro, pero qué divertido es la cerca y el oso hacia la boca. Kirby se vuelve terrorista. Kirby, ataque de Columbine. No, no pasa nada. No pasa nada. O sea, creo que lo peor que hemos dicho está entre el chiste de Walt Disney y está... Ah, hablar de las elecciones en el podcast. ¿Qué otra cosa hemos dicho que no deberíamos decir? Ah, pues todo lo del atentado de las... ¿Qué pasa? No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Aquí hay una buena 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 buena. No pasa nada. No pasa nada. Para decirlo de alguna forma y no meterme en pedos, todo el atentado sobre la torre es ¡Vamos! Es un verdadero objeto de que no te enseñaba o que era muy pesado? No, no lo mates Porque quería ocupar su poder para ser el de piedras Vamos a ver si respawnea Vamos a ver si puedo conseguir el de piedras Vamos a ver si puedo conseguir el de piedras Vamos a ver si puedo conseguir el de piedras Bien, es que esto es lo que yo quería hacer Está gordo Está gordo A la otra le pone que cada uno tenga un folleto para la otra semana Pero la otra semana otro tengo que saber que sacarle copia a otra cosa Y así se desvienta hasta que en el último día A nosotros porque no le trajimos lo que quería Aproximarnos y vendía todo por eso O sea los reprobó a todos por O sea que básicamente no daba su clase Sino que damos y les pedía que hicieran Como que poquientos de las cosas que iban a haber en clase No sé, no ¿Qué harás de jugar a un Pokémon? ¡GARF! 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 Estaba un error, pero desde lo que él quería para un examen el cual no nos realizó Pero éstos en donde se los puede reportar Osea, obviamente A veces no funciona, pero los puedes reforzar. Eso es mentira, nosotros logramos correr un maestro. ¡Clar! También lo que hicimos fue que nos pasamos un poquito de lazo, o sea... Realmente solo lo íbamos a joder, pero como lectora de cargando en este caso le investigamos a fondo, le hackeamos sus cuentas y básicamente llegamos con la información de que el maestro tenía cierto grado de pedofilia y lo corrieron por eso. Y creo que lo metieron al hombro. ¿Cuándo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hagamos? ¿Cuándo está el boleto? A mí me encanta sin bandera. Barras. De hecho debería haber ya menos anuncios. En el canal, porque les bajé el ratio de anuncios. Esa parte me da culo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok... ¡Vamos! ¡Vamos! no, no quiero Ok, vámonos de aquí ¡Joder! ¡Tu bolete! ¡Huye! ¡Fifafo! ¡Oh! ¡Oh! O sea, aquí sí nos conviene mucho que sea la roca porque... ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! Pude haberlo mantenido, pero tendría que conseguir las cosas. Kirby, la electricidad máxima se vuelve como el amor universo. Ahí está. Ok, adiós. Adiós. ¡No! ¡Fuck! ¡No me lo esperaba! ¡Fuck! Adiós. ¡No! ¿Mi bebé? ¡Ah! ¡A la dios! ¡Ya! Que solo falta este puto nivel y... ...avaricioso. Me ganó la avaricia, lo sé. Lo sé. ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Si le no me interesa mi juego de los recuentes ¿Será fuego tal vez? ¡Oye verga! ¡Gracias! Puedes saltar con el poder de arriba de tu cabeza, ¿no? O sea, esto le debería servir para... ¡Gracias! Para esa parte si lo mantengo bien, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Ven pajarito pajarito! ¡Au! ¡Ven pajarito pajarito pajarito! Pajarito, 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 pajarito ¡Ven, pajarito! Pajarito, 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 pajarito Se me ataque más, se me ataque más ¡Ven, pajarito, pajarito, pajarito! Me estoy quemando el pájaro Ok, en este me va a servir y a la vez no Oh, can I say Big? Uh, uh. T-T-T-Tig! Oh, Senpai! Matete Kurasai! Oh, Chinchin! jajaja jajajaja Antigoma lo dice, jajaja Proceda a perturbarse y replantearse su vida Oh, fuck Esa parte siempre me da miedo, esa parte siempre me da cosa Joder Oh, damn Bien, 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 bien Oh, damn Ah, carajo Fíjate que ahora sí me interesa el tomate Bien Bien Por fin el jefe, por fin el jefe La rebelión de las máquinas Hola Necesito tuxteno Necesito tuxteno 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 ¿Qué? Entonces ya tuxteno El ser humano no necesita reproducirse más acabar con todas las cosas rosadas Oh, no Oh, no, hemos permitido los pezones de la... de... 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 africa No 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 El ser humano debe ser destruido Y ahora como le pego Au Ok, si le di Ok, ataca Au Bien ¿Otra vez? Au Que buen putazo me metió ahí Ok, ya wey, ¿no? Ya wey, bájale Ah, que complicado es este wey Yo fui creado para asesinar a la humanidad Descubrí que el error humano estaba en ser tan por mí Acabé con todo lo sexual en el universo Empecé por las vtubers Oh no, monstruo Luego, los burros No Finalmente destruí todo lo que fuera rosado Porque lo rosado incita a lo sexual La demonio Muy espantá ¿Qué? Ah, ok, perdón Yo no he escuchado tampoco la puerta, escuché nada más a Andy cuando gritó. Me había olvidado que mi abuela está en el cuarto al lado y me está escuchando decir de estas papas. Ay, qué curiosidad yo. Se ataca, güey. Sí, destruir. Destruir. Ataco, necesito más dudes. Agarrar cositas rosadas y aventarlas contra el piso. Es que no puedo escapar de esa cosa que traigo algo en la boca y no puedo. Y creo que esto es lo que quiere que haga. Pero entonces ya no me da tiempo. ¡Joder! ¿Cómo le gana este imbécil? Que nada más que sea así. Pinch, la... Ah, no saltó. Atrapar pezones. Lanzarlos contra el piso. Este pinche jefe, este pinche jefe, este pinche jefe, este pinche jefe. Creo que ya le agarró la estrategia. La chispita es que asustan a los perros. Ok, pero le di. La meto, pero le di. Ahí no le di. No me dio. No me dio. Ok. Binch, la. No me dio. No me dio. No me dio. Ok, creo que ya, creo que ya le agarré la onda, creo que ya le agarré la onda. ¡Pitch Slap! Agarrar besones, lanzarlos contra el piso. ¡Ah, joder! ¡Ataca! ¡Pitch Slap! ¡Ay, qué chuno, Bob! Aquí solamente sin saltar. Sabes que es la que quiero que me lances. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Podría ser así igual, ¿no? Ah, puedo escapar de él sin problema. ¡Ah! 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 Bueno, pero ya, ya, ya estamos cerca, ya estamos cerca de ganarle al pendejo este. ¡Pendejo! ¡Ah! 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 Se le doyó. Vamos a matar a este alurdo. Dos golpes más. Vamos, atácame. Creo que es uno más. Listo. Ahora cambia su posición y me empieza a atacar de frente. Ok, sin perder una sola vida. Bien, bien, bien. Adiós. ¡No! 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 Estoy muy cerca de matarlo. O sea, que parecía sincero el también de mí. Oh, no. Ya no podré cortar, escroto. ¡Bien! Sí, destruí una civilización ya destruida para conseguir cristales sin dinero. Bien, entonces conseguimos el último cristal y... ¡Ay, es un mudo! Necesito su ayuda, por favor, ayúdame. ¿No? Sí, tal vez. Ok. ¡Vamos! ¡Ay, verga! ¡Aza, puta madre! ¡Aza, puta madre! ¿Pero quién se murió? ¡Ah, chicos! No me miento. Este es el último nivel de Kirby. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Vamos a dejarlo por acá. Ya mañana... Bueno, ya la siguiente va a ser el último capítulo de Kirby. Mañana nos vemos con Drama Total. Y... Bueno, depende. Ya sea Drama Total o va a ser Podcast. Cualquiera de los dos. Este, chicos. ¡Nos quiero un chingo! ¡Nos vemos! ¡Al rato, de hecho! Así que... ¡Bye!